¿Van a ver una buena película en Netflix? Hagan su favor y vean El Ciudadano Ilustre. Daniel es un novelista muy exitoso, pero pocos años después de haber ganado el premio Nobel, ya no le encuentra sentido a las cosas. Vive en Europa, le va poca madre, pero ya no escribe y como que ya no tiene ganas de hacer nada. Hasta que lo invitan de regreso al pueblito en el que nació para hacerle un homenaje. Daniel acepta ilusionado porque hace mucho tiempo que no pisa el lugar en el que creció. Y el resto de la película es Daniel dándose cuenta de por qué se fue de ese pueblito de mierda. Es de esas películas que tienen un sentido del humor que a veces incomoda. El pueblo es tan chiquito que las historias de todo mundo chocan con el protagonista. Y tiene unos momentos gloriosos. El chofer que lo recoge en el aeropuerto se le descompone el carro y Daniel le ofrece uno de sus libros para armar una fogata. Hasta Daniel dice que qué imagen tan cursi. Y al día siguiente se despiertan y el chofer se limpia el culo con otro de sus libros. Tiene muchos momentos como ese, pero al final le dan un giro a la trama que ¡CHINGAS A TU MADRE! Dense a la Netflix, vale muchísimo la pena.